que si no hay salud, si no tenemos salud, todos somos vulnerables y en una familia tiene un impacto no solamente anímico, sino tiene un impacto económico por lo que implica cuando un miembro de la familia enferma y no se diga si no tiene los servicios o no cuenta con los servicios para poder ser atendido en determinado momento, hay que revisar el Sistema Nacional de Salud, el poder unificar los criterios de la aplicación de la ley de salud y sobre todo atender a la población más vulnerable. Yo quiero seguir acompañando en esta causa también a las enfermedades raras, a sus pacientes que hemos logrado y hemos trabajado con la sociedad civil, por eso otro de mis ejes de trabajo es el de participación ciudadana. Yo estoy convencida que cuando trabajamos de la mano la sociedad civil organizada con los legisladores, con el poder ejecutivo, en los diferentes niveles se avanza más rápido y que ya para nosotros es un modelo de trabajo donde decimos cuál es nuestra causa, en determinado momento nuestra herramienta legislativa es la ley, nuestros socios de causa son toda la sociedad civil organizada que tengan interés en la misma causa y luego implementamos programas para que los ciudadanos puedan percibir el beneficio en lo que sigue su ruta. El trabajo legislativo se puede implementar algo con los ciudadanos. Es otro de los ejes y sin duda la economía desde la familia. Si queremos fortalecer la economía de la ciudad, del estado y del país, hay que pensar en cómo fortalecemos la economía desde la familia, en cómo generamos esos proyectos que le ayuden no solamente a una persona a salir adelante, sino que le ayuden a la familia a salir adelante y que esto requiere una vinculación permanente con el sector productivo, con los generadores de empleo, con las diferentes dependencias y que para mí eje principal, economía, salud, participación, siempre será la familia. Justamente eso, creo que muchas teorías políticas y sociales se han hecho, que la familia no va a ser de esta sociedad y creo que es lo que ustedes están impulsando. Y aquí es donde yo le preguntaría, ¿por qué Alicena? Porque quiero continuar trabajando. Yo no digo que quiero trabajar o quiero hacer. Quiero seguir trabajando en esta causa de la conciliación de la vida laboral y familiar porque ya he construido con la sociedad civil organizada. Nos falta camino por recorrer, nos faltan leyes por impulsar, nos faltan proyectos por concretar y por eso quiero ser senadora, porque yo estoy convencida que la transformación que México necesita tiene que estar acompañada de legisladoras, de senadoras como la web, convencida de esta transformación que acompañen a nuestro próximo presidente, a Ricardo Araya. ¿Y cómo usted describiría el papel que está jugando la mujer, sobre todo en los últimos años, pero vamos a ser más específicos, en estas elecciones? ¿Entiendes? Las mujeres, bueno, ya se ha hablado de esta equidad que tiene que haber, sin embargo, es un trabajo complicado porque desgraciadamente la sociedad todavía no nos ve a la par. Efectivamente, esta elección va a ser histórica, es la primera elección donde hay un criterio de paridad, ya no es una cuota de género, hay un criterio de paridad en todos los cargos de elección popular y que todavía nos falta avanzar un poco. Nos falta trabajar en la paridad en los gabinetes, que también fue otro de los temas que en su momento yo impulsé como diputada federal, donde me parece que un espacio natural para la proyección, para que los ciudadanos conozcan la capacidad que tenemos las mujeres, es desde el Poder Ejecutivo en el gabinete y que seguiremos insistiendo, porque me parece que tenemos no solamente la capacidad, la sensibilidad, sabemos trabajar en equipo, sabemos dar resultados y que esto se verá reflejado, sin duda, desde la Cámara de Senadores. Y para muestra, basta un botón, aquí está la Cámara de Aguilar Reynos, como muchas otras legisladoras que han estado en estos cargos y lo han hecho magnífico. Muchas gracias por haber estado esta noche, por compartirnos estas estrategias y ya estaremos viendo los resultados el primero de julio. Muchas gracias, Carlas, y a todos quienes nos siguen, invitarlos a votar por esta coalición por México al frente el primero de julio. Gracias.